Música A nuestro amigo y querido alcalde de ASCOPE, John Vargas Campos En esta mañana, mira, ¿por qué estoy aquí parado al lado del busto de nuestro gran campeón sudamericano, Antuco Frontado? Porque es una pena que este busto, que se hizo en el gobierno municipal, si no me equivoco, del ingeniero Fernando García Quirós Este, mira, abandonado Yo creo que es una falta de respeto a la memoria que hay que respetar de este digno chiclinense deportista nuestro Mira, las generaciones que hemos venido posteriormente, personalmente, bueno, Quintiabla no le he conocido, ¿no? Pero sí conozco algo de su figura, de su trayectoria deportiva Entonces, yo pienso que tendríamos que rescatar su trayectoria, su memoria, su persona como deportista que fue Mira, imagínate pues, Chiclin, de acá de Chiclin, de este pequeño pueblo de Chiclin Salió un triple campeón sudamericano, es algo increíble, ¿no? El año 44, 45, 46, el señor Antonio Frontado, casi nada más conocido como Antuco Frontado Sale campeón en tres oportunidades a nivel sudamericano Entonces, por acá pasa la gente, va y viene Pero muchos no conocen la trayectoria de Don Antuco Frontado Entonces, ver este busto que está despintado, resquebrajado Es una lástima que le hemos olvidado en el tiempo Entonces, hay que rescatar su memoria Que sea un ejemplo para el pueblo, para la juventud deportista Chiclin debe nuevamente tener gente que levante el box Gente que practique este deporte, que lleve alto al nombre de Chiclin Mira, aquí por ejemplo, se ha resquebrajado Y está para pintar el busto de Don Antuco Frontado Y tú verás también aquí esta placa, mira a ver Esta placa está borrosa Entonces, yo pediría al alcalde de Ascope Yo conozco su espíritu de colaboración que tiene el alcalde de Ascope Por eso me dirijo directamente a él a través de las cámaras de Tele3 Para que mira esto, se saque esto Se vuelva a hacer de nuevo, qué sé yo Pero que todo esté más clarito Ya, entonces a pintar esta parte de acá Y arribita podría ponerse un foco de luz blanco, claro Entonces En la noche creo que el paseo peatonal casi no cuenta con alumbrado Y esto es algo que usted estaría solicitando también Que le sea instalado pues un foco Claro, entonces esto va a dar oportunidad para que la niñez Los jóvenes comiencen a preguntar ¿Quién es ese señor? ¿Qué fue de Chiclín? Entonces, rescatamos su memoria A la vez sirva como ejemplo para la juventud de este pueblo de Chiclín Justamente acá funciona una academia, ¿no? Que lo dirige el señor Juan Tirado La Academia Antuco Frontado Que es el nombre de este excelentísimo boxeador que tuvo Chiclín Ahora vamos a ver pues ahí pueden nacer nuevas figuras Pero lo importante aquí es mejorar este paseo peatonal Claro, mi invocación es mejorar este paseo peatonal En este caso aquí el busto de Don Antuco Frontado Y te comento, el 12 de marzo El club de box Antuco Frontado de acá de Chiclín Dirigido por el técnico de box, Juan Tirado Va a cumplir dos años, un aniversario más De su fundación y creación Hay jóvenes deportistas Que ya están saliendo en la última presentación La han hecho en Trujillo Han sido invitados a Trujillo Hubo, bueno, una derrota Pero hubo dos victorias de Chiclín Una señorita y un joven Trajeron una medalla cada uno con su respectivo diploma Solamente una derrota de un boxeador de Chiclín, ¿no? Pero en este caso yo hago también la invocación Al alcalde de Azcope Para que por favor, aparte que nos ayude A mejorar, a refaccionar Este busto de nuestro campeón Antuco Frontado También pido por favor Que apoye a la juventud deportista que está en el box El club de box Antuco Frontado necesita materiales De implementos deportivos para su deporte Que es el box en este caso, ¿no? Entonces, por favor, señor alcalde de Azcope John Vargas Campo, por favor Conozco su espíritu de colaboración Le pido por favor que nos apoye Nos apoye porque es una pena ver un busto abandonado Hay que resaltar la figura de Don Antuco Frontado Y hay que apoyar al club de box Antuco Frontado Muy bien, muchas gracias 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 Gracias